... ...muchas son las aventuras que han marcado el destino de la humanidad. Una de ellas, la Ruta de la Seda, ha jugado un papel determinante. Las historias de las caravanas de la Ruta de la Seda han dejado numerosos vestigios... ...y el gusto por la aventura en la imaginación de los hombres. Oriente y Occidente se encuentran en la Ruta de la Seda. La aventura de la Ruta de la Seda empezó en el siglo II antes de nuestra era... ...y duró más de 15 siglos. Fue también una historia de hombres. Al principio eran comerciantes con intereses mercantiles... ...pero poco a poco se les fueron uniendo religiosos... ...emisarios de diferentes gobiernos y soldados encargados de la protección.